hola qué tal mente creativa cómo estás qué gusto saludarte bienvenidos a este nuevo tutorial un tutorial sumamente cargado de mucha información valiosa si eres productor audiovisual de transmisiones de fútbol o de algún tipo de deporte parecido al fútbol te traigo este pack de scoreboard que están sumamente interesantes y para darnos una idea de lo que viene en este packs pues te muestro todo lo que está por acá son todos estos gráficos viene una vista previa de cada uno de ellos y también viene un elemento en png que es el que vamos a estar utilizando dentro de obs como puedes ver pues son unos gráficos muy muy elegantes y lo más importante también es que son modificables porque cada uno de ellos trae el archivo psd si tú lo quieres modificar pues aquí tienes la opción de entrar al archivo modificar los colores ponerle algún logo si quieres o dejarlo sin logo y simplemente dentro del mismo obs poder agregarle algunos logos y vamos a hacer cosas interesantes por ejemplo tales como como esta que estás viendo por acá donde vamos a utilizar este software que se llama scoreboard que es pues bastante bastante útil para para lograr este resultado interesante que queremos en nuestras transmisiones y como puedes ver acá podemos modificar los goles en tiempo real y aquí se van a ir cambiando acá podemos ir modificando esto y todo esto va a ir cambiando por acá tenemos el tiempo el marcador de los 45 minutos del primer tiempo o del segundo tiempo y también tenemos por acá el nombre de los equipos que podemos cambiarlo esto perfectamente podría tener cualquier otro nombre acá también podría tener cualquier otro nombre y una vez que ya los tengas cambiados simplemente le das acá donde dice update team y esperamos unos segundos y ya tenemos el nombre cambiado y aquí ya es cuestión de modificar por ejemplo el tamaño de ese texto dentro de obs para que no se salga de esta superficie hay otras cosas que podemos agregar acá sería el tiempo extra en este caso si lo bajamos a dos minutos por acá lo tenemos y acá dentro de obs podemos hacer cosas así como esta espero que puedas descargar este plugin que puedas descargar este material que sigas el tutorial paso a paso para que quedes totalmente bien informado con todos los detalles que tienes que saber para que tus transmisiones y otras grabaciones de partidos de fútbol para este que den bastante profesional lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción de este vídeo descargarte el plugin scoreboard y también descargarte los elementos para que puedas utilizar los que son todos estos gráficos en png o los psd para que puedas modificarlo a tu gusto en la descripción está mi enlace para todo este tipo de material así que vas a ir a la página y simplemente vas a ir acá a descargarlo y por acá también tienes alguna versión para windows y para mag entonces en este caso yo tengo windows descargaríamos esta no lo voy a descargar porque ya lo tengo hecho una vez que ya lo tengas descargado simplemente vas a ir a la carpeta donde lo hayas descomprimido y te va a aparecer todos estos elementos y el que vas a abrir es este que está por acá simplemente le das doble clic y no tiene cosa del otro mundo esta es la interfaz de este programita acá puedes escribir el nombre de tu equipo vamos a escribirle peseta también acá vamos a escribirle cosa a este otro nombre por acá acá tenemos el marcador de los goles para este equipo y acá tenemos el otro marcador para este otro equipo acá tenemos este uno también que esto nos puede servir para utilizar el tiempo extra por ejemplo si el árbitro agrega tres minutos entonces nosotros podemos agregarle tres acá acá podemos utilizar estas flechitas para agregar los goles igualmente por acá y una vez que esto ya esté configurado simplemente le damos a estar y automáticamente dentro de os ya vamos a estar recibiendo toda la información que estemos agregando nosotros por acá como vamos a agregar el tiempo acá por ejemplo los primeros 45 minutos de un partido es muy sencillo simplemente vamos a configurarlo acá en setting para que tenga un cronómetro vamos a activar esta opción que se llama stop west lo activamos y listo regresamos a scoreboard y acá podemos escribir 45 para que se detenga al minuto 45 y acá habilitamos esta opción que dice to optional está habilitado y ahora es muy sencillo simplemente le vamos a dar estar por acá y ya ahora para que esto estos dos nombres los acepte dentro de dentro de obs vamos a darle acá donde dice updating que sería como cargar el nombre de los equipos y ahí estaría ya listo para ir a obs y empezar a utilizarlo ya yo tengo por acá abierto este programa ya con todas las plantillas y como puedes ver acá tengo toda la información que está dentro de este software y acá es muy sencillo por ejemplo acá vamos viendo el tiempo acaba avanzando acá tenemos el tiempo extra acá tenemos el gol 1 el gol 2 y todo está funcionando de maravilla cómo vamos a llegar a este nivel nosotros desde cero bueno es muy sencillo ya te explico cómo vamos a configurar todo esto voy a minimizar esto y voy a agregar otra plantilla por acá vamos a escribirle voy a escribirle acá demo 15 y vamos a aceptar y por acá cargaría lo que sería el cintillo vamos a buscarlo por acá ok acá tendríamos ya lo que sería el gráfico para empezar a colocar ya nuestro marcador entonces eso es lo básico el primer paso sería ese y ahora vamos a ir acá donde dice más y vamos a agregar un texto y a esto le voy a llamar gol visitante y acá es muy importante vamos a decirle que lea un archivo y en este caso sería vamos a ir acá donde dice examinar y vamos a ir hasta la carpeta donde tengamos descomprimido nuestro nuestro plugin o nuestro programa en este caso yo lo tengo por acá y vamos a buscar la carpeta que dice output y lo que necesito lo que necesito por ejemplo son los goles del equipo visitante entonces vendría a ser el este que está por acá y voy a score vamos a darle a abrir y listo acá está ya el número uno entonces esto necesito por ejemplo que tenga un color negro para colocarlo o vamos a dejarlo así blanco vamos a dejarlo así tal cual está ahora voy a agregar otro texto vamos a ir nuevamente acá vamos a escribirle acá gol visita gol local en este caso gol local y vamos a dar aceptar igualmente vamos a leer desde archivo examinar y en este caso sería el home score vamos a darle acá abrir y aceptar ahí tenemos ya los los goles de ambos equipos simplemente esto lo podemos ya modificar manualmente podemos utilizar si queremos la configuración acá donde dice elige elija fuente y acá poder utilizar un número como más puntual para ser más exacto con los tamaños de estos números que estamos agregando en este caso para hacerlo de manera más rápido estoy utilizando esta técnica que no es la mejor de moverlos y cambiar el tamaño manualmente esto porque no es la mejor opción porque normalmente tiende a que uno te quede más grande que otro y en la transmisión pues se va a ver mal acá donde dice elija la fuente normalmente me gusta utilizar esta fuente que es la área al black porque le da un grosor al texto y se ve y se ve más claro es más legible a la hora de estar transmitiendo en baja calidad y vamos a aceptar igualmente acá en esta otra vamos a cambiarlo a black ahí está bien aceptar aceptar y listo actualmente tenemos esto acá y ya podemos ver que si cambiamos acá se nos va a cambiar también por acá ahí tenemos 3 3 1 y acá sería 3 3 por ejemplo ahora vamos a agregar el tiempo vamos a ir igual acá más vamos a agregar otro texto en este caso sería tiempo voy a escribirle tiempo vamos a aceptar leer desde archivo examinar y acá es importante acá tenemos el clock que es el reloj vamos a agregarlo a abrir acá y aquí vemos que ya está el tiempo ya funcionando igualmente voy a cambiarle a black la fuente de letra vamos a aceptar aceptar y listo por ahí está bien si esta fuente de letra no nos gusta pues tenemos muchísimas de ahí para elegir incluso podemos instalar otro tipo de fuentes que necesitemos ahí tenemos ya el tiempo y ahora vamos a escribir el nombre del equipo por acá vamos a ir acá más agregar texto y en este caso voy a empezar con el equipo local vamos a ir igualmente a leer desde archivo examinar y acá vendría el nombre del equipo local que sería este home name vamos a darle a abrir y acá tenemos ya el nombre que tenemos acá es este que dice peseta y listo voy a cambiarle igualmente el tipo de fuente voy a dejarlo en black aceptar y en este caso voy a dejar el color de fuente el color de ese texto lo vamos a cambiar a un color un poco gris voy a copiar estos códigos de este color para que ambos textos me queden igual selecciono acá el código clic derecho copiar aceptar aceptar ahí ya está hecho el color y la fuente también ya está a nuestro gusto igualmente esto también lo puedes hacer más perfecto utilizando el tamaño de la fuente para que ambos textos queden igual ahora vamos a escribir el nombre nombre equipo visita vamos a darle aceptar leer de este archivo igualmente acá examinar y acá vendría el igual name vamos a abrir y acá igualmente vamos a cambiar la fuente aceptar y acá vamos a seleccionar color y acá pegaríamos lo que anteriormente había copiado tenemos el color aceptar vamos a ver acá estamos haciendo algo mal acá es copiamos acá pegamos más bien el color y ya tenemos el color por ahí esto que he modificado acá era un color para degradado en este caso no lo voy a necesitar vamos a aceptar por acá y listo ahí tenemos ya el nombre del equipo visitante ok voy a modificar voy a modificar esto un poco por acá porque le escribí una y allí allí está bien ok ahí ya está listo para empezar a jugar tanto con el nombre con los nombres por ejemplo o con los goles o con el tiempo ok dices queremos arrancar el tiempo ya de cero entonces vamos acá paramos el tiempo reset timer ahí empieza de cero ya de cero ya y aquí por ejemplo reset score empezaría de cero ya los goles y acá podemos esto dejarlo esto lo podemos dejar en uno en cero incluso esto lo podemos ocultar si no tenemos tiempo extra aún ya te voy a mostrar cómo vamos a agregar el tiempo extra y ahora si no y ahora si dice empieza 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 el partido entonces vamos a darle estar por acá y ahí tendríamos ya el marcador del tiempo cae el primer gol por ejemplo cambiamos cae el otro gol del equipo por ejemplo y ahí tenemos ya ya la interacción con este programa de scoreboard y podemos ir modificando todo esto en tiempo real bueno otro punto importante es el tiempo extra como lo vamos a agregar bueno normalmente todos estos gráficos los he modificado de esa forma que no tienen no tienen una parte para agregar el tiempo extra entonces lo vamos a hacer manualmente dentro dentro de acá de obs voy a agregar un color vamos a darle aceptar por acá y voy a dejar puede ser este color algo así aceptar aceptar voy a hacerlo esto más chico por acá y vamos a ponerlo abajo de ese sentido de ese gráfico que tenemos ahí vamos a moverlo un poquito más para acá ahí ahí está bien creo que está bien vamos a dejarlo así ok ahí tendríamos ya en la parte donde vamos a escribir el tiempo extra ahora vamos a escribir o vamos a agregar un texto por acá texto y vamos a agregar un más vamos a darle aceptar bueno acá me dice que está repetido entonces voy a agregarle más vamos a darle aceptar y acá vamos a agregar un más eso es sencillo y vamos a darle aceptar voy a elegir acá el tipo de fuente lo voy a dejar en un tamaño más pequeño vamos a dejarlo en 8 listo y lo que sucede es esto ve que se pone borroso entonces es mejor tenerlo por acá en tamaño más grande vamos a dejarlo en black aceptar listo por ahí está bien entonces ahora aquí nada más lo modificamos un poquito más chiquito y por ahí está bien ahí tenemos ya el más ahora es muy sencillo acá vamos a agregar esta información vamos a agregar un nuevo texto y aquí le voy a poner tiempo extra voy a ponerle dos guiones o tres guiones para que no me detecte que ya hay un nombre similar en las otras escenas que tengo por acá damos aceptar y acá vamos a leer de este archivo examinar y acá vamos a seleccionar este que dice periodo entonces le damos a abrir y acá tenemos ya el 0 que es este que tenemos por acá vamos a modificarlo por acá y aquí ya tenemos el 1 damos a aceptar pero antes que nada voy a cambiar la fuente a black aceptar ahora sí aceptar y vamos a colocar esto también en este en este gráfico que acabamos de crear y vamos a dejarlo por ahí está bien ahí estaría bastante bien creo que ahí está mucho mejor ahora vamos a hacer algo sumamente importante que es agrupar estos cuatro o tres elementos que están acá que sería el más el 1 y el rectángulo que tenemos en la parte de abajo entonces voy a agregar esto más para acá abajo ok y tiempo ahí tengo el tiempo extra tengo el recuadro y me hace falta el más entonces ahí están los tres los seleccionó clic derecho agrupar elementos y lo voy a poner tiempo extra más voy a dejarlo así ok ahora sí podemos desactivarlo pero así se ve muy simple estar desactivando o activando lo cuando cuando es necesario entonces vamos a agregarle una transición al mostrar clic derecho a todo el grupo clic derecho y vamos a darle acá donde dice transición al mostrar y acá vamos a decirle que tenga una transición de deslizar acá podemos en vista previa de la transición podemos ver cuál es el efecto que hace yo quiero por ejemplo una que empiece de arriba hasta abajo entonces vamos a buscar una que sea por ejemplo está abajo y vemos la vista previa entonces lo que hace es aparecer de arriba hacia abajo esta me gusta vamos a darle aceptar y lo que va a suceder es que cuando la activemos va a hacer esa animación y allí se ve mucho mejor nuestra animación ok entonces se llegó a los 45 minutos y el árbitro dice vamos a dar cuatro minutos de tiempo extra entonces esto puede estar desactivado y cuando lo necesitemos ya le damos acá y dejamos que el tiempo siga corriendo acá por ejemplo cuando llegue al 45 si tenemos activada esta opción acá se va a detener el tiempo si no queremos que se detenga y que continúe el marcador lo podemos desactivar o cuando llegó a los 45 él se va a detener y le podemos dar estar nuevamente y él va a continuar sin necesidad de que anteriormente hayamos desactivado esto tenemos que estar pendiente con todos estos asuntos porque cuando estamos haciendo muchas maniobras en alguna transmisión de fútbol pues toda la responsabilidad de la producción está en nuestras manos y tenemos que estar muy pendiente de esos detallitos para que todo salga a la perfección una vez que ya tenemos esto acá bueno aquí no hay más nada que agregar esto lo podemos agrupar para que no lo tengamos así muy muy desordenado voy a dejarlo así y aquí tendríamos nada más esos dos elementos acá ya podría venir por ejemplo vamos a ver si agregó una imagen ok acá ya tenemos esa imagen y como puedes ver pues el gráfico se ve muy muy bonito ahora hay otros gráficos por acá también por ejemplo voy a mostrarte vamos a ver si te muestro este puedes utilizarlo así como de esta forma termina el final del primer tiempo entonces acá le puedes escribir el primer tiempo igualmente vas a manipular los coles y el nombre del equipo aquí con el scoreboard puedes ver que si modificamos esto acá se modifica y esto te puede servir como para el final del primer tiempo o como para final del tiempo completo del juego voy a ver si encuentro otro por acá vamos a ver este está normal este también este está normal quiero mostrarte este este es el que acabamos de crear ahorita este por ejemplo puedes utilizar también logos de los equipos voy a voy a mostrarte cómo está hecho este puedes ver que los logos simplemente están montados o están ajustados a un tamaño de manera que no se vea lo que está de fondo que es esos círculos que tiene ese cintillo y puedes jugar con esas opciones también por ejemplo este de la bandera en cada equipo esto es sumamente sencillo de lograrlo cómo lo vamos a hacer también con una máscara que te he dejado por ahí en este caso voy a agregar voy a arrastrar las dos banderas voy a arrastrar este cintillo y voy a arrastrar las dos banderas para que podamos para que podamos verlo de una mejor manera voy a apagar este scoreboard y voy a apagar este otro vamos a arrastrar ese cintillo vamos a buscarlo por acá aquí lo tenemos ya vamos a moverlo un poquito más por acá y vamos a dejarlo más pequeño así está bien ahora voy a arrastrar las banderas que también tengo por acá ok ahí está la bandera número 1 y a esta bandera vamos a agregarle un filtro entonces simplemente vamos acá a filtros acá vamos a darle donde esté el signo más y acá vamos a agregar una imagen máscara mezcla vamos a aceptar y acá vamos a ir a examinar la carpeta donde tengamos guardada esa máscara yo la tengo por acá en descarga vamos a agregarla y es esta que tiene el círculo blanco que también te he dejado por ahí en la descripción vamos a darle a abrir y listo como puedes ver ya la la bandera cuadrada que teníamos pues se ha tomado una forma circular vamos a darle cerrar por acá y a esto podemos modificarlo a nuestro gusto y ya podemos hacerlo más pequeñito por acá podemos dejarlo como nosotros necesitemos o creamos que se ve bien y eso sería igualmente vamos a arrastrar la otra bandera y aquí básicamente es el mismo procedimiento a esta bandera igual le agregamos un filtro vamos al signo más imagen máscara mezcla aceptar examinar máscara y cerrar y aquí ya podemos jugar con el tamaño que le vamos a dar a esos iconos de la bandera ya eso ya queda a nuestro a nuestro gusto modificarlo el tamaño la posición y si no queremos que tenga esas banderas pues también tenemos el otro cintillo que está por ahí mismo también que es es parecido vamos a ver si lo tengo por acá que es este tenemos ese mismo sentido y está sin los círculos para colocar las banderas creo que está muy bien explicado todo esto por ejemplo este sentido está muy bonito podemos utilizarlo así de esta manera agregando el primer tiempo o segundo tiempo por acá en texto para que pues cuando alguien entre a ver tu transmisión sepa en qué tiempo va y eso pues se ve bastante bien también así igualmente aquí puedes utilizar las banderas cuadradas simplemente las haces chiquitas y la colocas allí en esa posición este cintillo también está bastante interesante acá puedes poner los goles acá arriba el tiempo igualmente en la parte de abajo puedes colocar el tiempo extra vamos a ver si por acá en este tiempo tengo tiempos extras y como puedes ver pues por acá están todos estos están creados a como lo expliqué al inicio por acá también está creado igualmente y vamos a ver acá esto como te decía puedes utilizarlo así este está muy interesante acá también tenemos más más tiempo extra y pues espero que haya sido de mucha utilidad toda esta información que puedas descargar estos elementos y que le puedas dar utilidad me despido y que la pases muy pero muy bien y y y y ¡Gracias!